Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Black Desert Online, día 12 ya Hoy os voy a enseñar la Ranger Ya sabéis que aparte de esa serie con la Kunoichi que nos estamos haciendo Lo que quiero es enseñar también todas las demás clases Para que vayamos viendo de una en una Todas las clases que tiene Black Desert Por cierto, pronto saldrá la Mystic Espero que la tengamos pronto por aquí Pero igual para septiembre Puede que para octubre como mucho Yo creo que saldrá la Mystic en nuestro servidor Porque ha salido ya en Corea, tengo entendido Que es como la Striker pero en tía Pero bueno, nosotros vamos a ir viendo poco a poco todas las demás clases Haré varios vídeos de cada clase Porque claro, en un día y en un vídeo No os puedo enseñar absolutamente todo Entonces he preferido empezar por la Ranger Vamos a hacer un primer acercamiento con ella Ver que tal está Y como va ¿Por qué una Ranger, gente? Y no el Warrior o la Sorcerer Bueno, los veremos todos poco a poco Iré haciéndome todas las clases para que vayamos viendo todas Porque de momento solo habéis visto la Kunoichi Y el Wizard, ya que hicimos un 1.50 en el Wizard Más o menos voy a hacer exactamente lo mismo con la Ranger Un 1.50 Y luego intentar hacer varios vídeos En plan, pues este va a ser el primer acercamiento con la Ranger ¿No? Como es la Ranger, como se suele jugar, etcétera Luego haremos seguramente otro vídeo Explicando ya un poco sus skills de manera un poco más avanzada Y seguramente pues hagamos otro vídeo más con el Awakening Que eso es algo muy muy importante Y un personaje realmente en este juego no lo puedes ver Si no tiene el Awakening, ¿vale? Porque el Awakening es una cosa a tener en cuenta Hay personajes que juegan con el Awakening solamente Y es incluso mejor que la Main En la mayoría de personajes el Awakening es lo que más se juega Pero luego hay otros personajes que lo que hacen es mezclar entre Awakening y Main ¿No? Entonces no tiene sentido que veamos un personaje solamente en la Main Así que si vamos a verlo, vamos a verlo bien ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a hacer este primer vídeo de la Ranger Para que la veáis Mucha gente además piensa que la Ranger está muy muy mal Porque lo dije yo en un vídeo y tal No digo que esté mal Y otros me dijeron Rebeco, ¿pero cómo dices eso que la Ranger? A ver, la Ranger lo que le pasa a gente Para que todos lo entendáis Es que es una arquera, ¿vale? Y la cambiaron con el Awakening Y lleva una espada y una daga, ¿vale? Una espada en la mano derecha y daga a la izquierda Y ese es su Awakening Pasa de ser arquera a guerrera melee Entonces mucha gente no le gustó Aunque tiene un ataque que revienta Que mata, puede reventarte Pero lo nerfearon un poco Porque era demasiado absurdo Y te mataba de un golpe prácticamente Entonces lo nerfearon Y desde ese nerfeo Pues se ha empezado a jugar menos Ya está Y así está la Ranger Sigue siendo muy útil, muy buena Pero tenéis muy en cuenta Que es una arquera Que cuando tengáis el Awakening Se va a convertir prácticamente En un rogue de doble daga O doble espada, ¿vale? Dual will Ese es el tema Lo tenéis que tener muy en cuenta Y creo que según ha dicho Pearl Abyss Que es la compañía del juego Quieren tocar un poco ese tipo de cosas Y no hacer los personajes Con el Awakening tan diferentes Porque hay personajes que son muy distintos Con su Awakening A lo que es con su original Tú te coges un Warrior Y tienes un escudo Y una espada Y eres muy defensivo Y de repente sacas una espada Dos manos gigantescas Y te vuelves una clase brutal Y que revienta Y todo el rollo Y es parecida más o menos Es una clase física melee Y dices Sí, me renta Vale, guay Me gusta el Awakening Pero coges una Ranger Y pasas de tener un arco A tener doble daga Y jugar combate a distancia Pasas a jugar combate cercano Entonces quizás El usuario de Ranger No está acostumbrado Y le cuesta un poco Entonces ese tipo de cambios Por así decirlo De personajes tan grandes Igual los tocan un poco Ya se verá Porque hay personajes Que cambian bastante Bastante, bastante Y bueno gente Pues a ver Nos vamos a hacer la Ranger La Ranger que es una elfa Vale No hay Ranger tío De momento Igual sacan alguno Alguna vez O lo que sea Y bueno Aquí no nos vamos a calentar mucho Vamos a hacernos Alguna que esté así Medio decente A ver ¿Cuál hay por aquí? Voy a coger una De las que esté hecha ¿Sabéis lo que quiero decir? Voy a tomar por culo Mira está mola Y vais a ver Pues bueno Un poco de manera No avanzada Hoy vamos a hacer Una pequeña introducción A lo que es la Ranger ¿Vale? Ahora son muy chulas Pero casi todas son Con el pelito blanco No sé qué No sé cuánto No es tan mal Pero yo que sé No sé cuál hacerme tío No está mal No está mal A ver Voy a coger alguna de estas Es que hay algunas Que están muy chulas Sí señor Esa me gusta Nordic Ranger A ver No es tan blanca tío La cara Es que todo es así La cara Mira está guapa Está muy bien Está muy chula Me gusta Me gusta Vale Bueno gente Pues le busco nombre Porque habrá que buscárselo Y yo me quedo con esta Ya Y empezamos un poquito Y empezamos un poquito con la Ranger ¿Vale? A ver qué os parece Creo que le pondré Bloody Whisper O algo así A ver si no está cogido Y bueno gente Vamos O Last Whisper Last Whisper Lo vamos a poner Como el Como el arco ese Del LOL No está cogido Bueno pues Ahora le buscamos un nombre Y empezamos a darle un poquito De caña a la Ranger Yo os digo De manera un poquito Para que veáis Realmente lo que es una Ranger ¿Vale? Bueno gente Pues aquí tenemos Nuestra Ranger Bloody Whisper Le he puesto de nombre Y bueno Vamos a quitarnos el tutorial ¿Vale? No vamos a hacer Absolutamente nada del tutorial Vamos a ir directamente Para adelante Hasta por lo menos Nivel 13 Que es cuando te dan Lo del mojóncete Que se pueda Que se pueda Encantar las cosas Y tal Vamos a verla un poco Por encima Sobre todo vamos a ver Las skills Vamos a ver Que tal está el personaje Que es lo que puede molar De una Ranger Una Ranger Es un personaje Gente que cuando salió el juego Recuerdo Porque yo empecé a jugar A Black Desert Justo justo Cuando salió en Europa En ese momento Bueno ya había jugado el coreano En la beta coreana De hecho me tuvo que hacer Una cuenta Creo que se lo conté ya Me tuvo que hacer una cuenta coreana Y todo el rol Yo con un nombre IDNI coreano Bueno una movida Pero era muy difícil De jugar Black Desert Porque todo estaba en coreano Y no te enterabas De una puta mierda Pues cuando salió el juego En Europa Que fue cuando realmente Ya empecé a darle caña A tope Pues le di caña A muchas clases La Ranger fue una de las Que no llegué a probar Nunca O sea todas Me hice más o menos todas Desde el principio Para ver realmente Cuáles molaban Y cuáles no A mi las clases De arqueros Y cosas de estas A distancia No me suelen molar mucho Ni la magia Ni el arco Pero Pero bueno Hay que reconocer Que el servidor Se llenó de arqueras De una manera increíble Y Y era una clase Que metía muchísimo 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 Pero vemos Que reventaba Además Limpia muy bien Porque tiene un golpe Que se llama Evasive shot O algo así Que lo que hace es Pegar un salto Y luego una ráfaga De disparos Enorme además Y Bueno Es un personaje Que mete Mete bastante Entonces bueno Vamos a iniciar un poco Con ella Vamos a ver Un poco todo Básicamente Lo que voy Lo que tengo intención de hacer Es hacer Algunos vídeos De algunas clases No solo de la kunoichi Para que vayáis viendo Pues como son Esas clases Vale Como se juegan Etcétera Ahora mismo Pues tenemos que hacer Este pequeño tutorial Pero nos va a servir Para ver realmente Como va la alquera Bueno Si apretamos el botón Si os dais cuenta Voy a coger Voy a sacar un pet Para que coja las mierdas Vamos a sacar a Tarja Y a Rocky Bueno Si os dais cuenta Lo primero que tenemos Es botón izquierdo Vale Y tenemos el arco Disparamos Sin más Este personaje No tiene maná Tiene como energía Ahí tenemos la barra verde abajo Vamos a ponernos aquí las pociones Que si no va a estar Esto dándonos el coñazo Todo el rato Vale Tenemos este tiro Que es el tiro normal y corriente Si le damos para atrás Hacemos ese tiro Vale Que como si tiraseis varias flechas Os doy cuenta No gasta energía Por lo que veo Lo que sí que gasta es Estamina La barra blanca Y luego también podemos Disparar y movernos Que esto es algo Que me gusta mucho el ranger Fijaros Y además hace más daño El disparar y moverse Pero gasta estamina ¿Os fijáis? Entonces bueno Está guapo Porque es un personaje Que se dedica a disparar Y esquivar A la vez Tiene muchísima evasión Ya lo veréis Entonces bueno Lo que vamos a hacer Es ver un poquito De manera principiante Introducirnos Por así decirlo En la ranger Luego seguramente Veamos la ranger Con algunas skills Mucho más avanzadas Vale En un nivel más alto 40, 50 Por ahí la trincaré Y luego ya nos iremos A un tercer vídeo Seguramente Donde vamos a ver De manera avanzada Vale Sobre todo Por el awakening Que es lo que realmente interesa Bueno pues aquí veis Que lo que hace es esto ¿Vale? Disparar Moverse Sin tirar ninguna skill De momento ¿Vale? Y podemos tirar Como doble flecha Si os dais cuenta Se le doy para atrás ¡Bum! ¡Bum! Vale Está muy bien Mola Vale De arma secundaria Lo que tiene este personaje Es la dagger ¿Vale? La daga Se usa con el botón derecho Para cortar hierba Como podéis ver Hemos cortado toda la hierba Ahí del campo Vamos a cortar hierba Ahí está Bueno pues Tú le das al botón derecho Y Le metes un dagazo ¿Vale? Lo dejas apretado Y ta 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 ¿Vale? Haces esto que estáis viendo Y se guarda la daga Vale Ya tenemos más nivel Vamos Y esto sin usar ninguna skill De momento ¿Vale? Luego si Con la daga Hemos movido por un lado Pues metemos un tiro Con el arco Que gasta energía Fijaros ¿Vale? ¡Bum! Gasta energía Con lo cual tiene que hacer bastante daño Vamos a ver Es un poco raro el tiro este Tienes que Tira como tres flechazos Tienes que usar la daga primero Y luego ¡Bum! Vamos a la derecha por ejemplo O a la izquierda Imagino que para atrás puede que funcione Daño Vamos a probar ¡Oh! Para atrás mola un huevo Para el tiempo Mola, mola, mola Y esto sin hacer habilidades ¿Vale? De momento Bueno, esto tiene que ser una habilidad Seguramente Esto que estamos haciendo Pero ya sabemos que no lo hemos visto todavía Pues así funciona la daga Y si vamos para adelante No sé si hará algo A ver Ok Para adelante hace ese golpe Que estáis viendo Tira sobre sí misma Y mete una daga Si lo dejamos apretado Hace esto Bueno, pues no está mal El tema es Los tiros Este personaje con la daga Es como para la gente Que se te acerca Realmente lo que a ti te interesa Es reventar desde lejos Para ello Pues vamos a tener bastantes skills Tenemos dagger of protection Que es esto que estáis viendo Dejándolo apretado Tenemos este golpe Un flow Los flows son habilidades Que suelen hacer bastante daño Que esto es breath of air Y le mete Después de un ataque básico Con shift Y botón derecho Le mete esa hostia Pues puede estar bien Vamos a ponernosla O sea ¡Bum! ¡Bum! Vaya hostia, ¿no? Lo que pasa es que le da a los de atrás Bueno Bueno, 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 bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate Espérate que esto está guapo Bueno, el breath of air Este es Disparamos un básico Y le damos al botón derecho Así Y hace eso ¿Vale? Luego tenemos otra habilidad Que es esta Charging wing ¿Qué podemos hacer? Exactamente lo mismo que esto ¿Vale? Es como un charging wing Lo que pasa es que esto es un breath of air Que es después de hacer Un ataque básico Y el charging wing es esto Que dejamos apretado el shift más Eh Shift más R, gente Y lo podemos dejar cargado Este personaje tiene tiros cargados El tema es que te puede dejar cargarlo Ahí lo pone, ¿vale? ¿Cuántas veces lo puedes cargar? Lo podemos cargar dos veces Vale Entonces, dejamos apretado El shift más R Y pum pum Lo hemos cargado dos veces Y ahora hay que soltarlo Y disparar Interesante O sea, lo dejamos apretado Y luego le volvemos a dar Al botón derecho Y disparas Muy bien Pues eso es otro De los golpes que tiene El ataque básico hace poquito daño De momento, claro Es normal Luego, por otro lado Tenemos Eh A ver Charging kit Una patada WF ¡Bum! En la boca Está mal A ver con qué lo podemos combinar Ah, vale Pues mira Saca la daga muy rápido Si hacemos esto Lo que pasa es que Como los empujas para atrás Realmente con la daga No les vas a dar Seguramente haya algún combo Más adelante Con esa patada Me parece bastante buena Evasive shot Que es lo de moverse A los lados de disparar O sea que Esto ya lo habéis visto Tenemos por aquí La round kick A la F A ver Una patada Esto es normal Casi todos los que tienen Una patada Una cogida Vale, si dejamos apretado Hace dos patadas De una Muy bien Y La pasiva es esta Que es MP Recovery Que es su energía Y cada vez que usamos el arco Y damos un golpe También Te sube O sea que Su pasiva en vez de ser el crítico O más daño con los básicos O lo que sea Como tiene algunas clases Es que gane más energía Con los tiros con arco Y también el recovery Que va ganando Está muy bien eso Porque Hace que Estés tirando todo el rato Habilidades Luego por otro lado Tenemos este golpe Que nos han dado Que es el que más me ha sorprendido Este Tearing arrow Abajo y a la E Podemos cargarlo tres veces Dios mío Madre mía No tiene cooldown Dios mío Y llega más lejos El tiro normal A ver El tiro normal Fijaros Desde aquí no le doy Si yo cargo el arco Si le doy He dado hasta lo que estaba detrás Ojo con este golpe Que me parece muy bueno SIF O sea SIF E No S E Para atrás Y a la E Y hace esto Que estáis viendo Que es una puta Aberración Vaya Joder Vaya hostias Muy bien Mola Mola Está muy bien Bueno Pues ahora lo que vamos a hacer Es avanzar un poquito Vamos Ya más o menos Tenemos ese golpe Bueno ¿Me han dado alguno más? Dios Eso que es Tío Una patada Para arriba Que imagino que valdrá Como knockback Acaban de dar Estas patadas Son muy importantes Sobre todo en el PvP Porque si lo tiras al suelo Y lo revientas Mirad Nos han dado esto Que es Blasting Goose Le das a la Q Y pum Sueltas una pedazo de hostia Y esto Que es el Crescent Kit Que es a la F y para atrás Lo tira al suelo Vale Estas habilidades son muy buenas Vale Lo de tirar al suelo Vamos a hacer así Vale Atrás F Lo hemos tirado al suelo No lo hemos tirado al suelo Ahora si los hemos tirado al suelo Y ahora por ejemplo Podemos cargar esto Y en el suelo Los reventamos Habrá que hacerlo mucho más rápido Pero son combos que Vosotros cuando empecéis a jugar una clase Tenéis que ir buscando Vale Los combos de Voy a tirar al suelo a un tío Y voy a hacerle mi habilidad Que más daño haga Porque por lo que está del suelo Tu habilidad Que más daño hace Lo que hace es crítico Por lo tanto Más daño Y esos son los combos básicos Que debéis siempre buscar Con cualquier personaje Primero tirar al suelo Luego reventarlos Ya está Así es simple Si lo llenas No hace falta que lo llenes tres veces Lo llenas una Y fijaros Y sigue reventando Pero si lo llenas tres veces Pues más daño Imagínate Y luego tenemos la Q Que no hace mucho daño Y encima gasta matriz Si te doy cuenta Bueno No está mal Me mola El Ranger Está guay Pues yo he partido jugar ¿Sabéis? Una de las cosas Que más molan del Ranger Eso sí que lo he visto Hay bastante gente además El El combate a caballo Bueno Ya sabéis En este juego El combate a caballo Es una de Sus cosas Que molan realmente ¿Vale? Es una de las cosas Que tiene el juego Que no tiene otros Y que mola mucho Y no es coña Mola bastante El combate a caballo Vale A ver Nos han dado un mejor arco Esto 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 Una daga Vale Creo que Vamos un poquito mejor equipados Ahora Vamos a matar esta torre Pídate al puto Wizard Abajo Vale Pues no está nada mal El Ranger Vamos a verlo de una manera Un poquito más avanzada Bueno Estamos aquí en la misióncilla Del mojóncete gente Y tenemos nuevas habilidades Fijaros Por ejemplo El golpe este Que tiramos un tiro Y luego le das para atrás ¿Veis? Tenemos ya una continuación Que está bastante bien Fijaros Porque lo tira al suelo Y la continuación es Le das Al Golpe Para atrás Y luego la Q ¡Bum! Y le metes Ese pedazo de hostia Que tiene cooldown ¿Vale? Pero no veas La leche que le mete Pero vamos a hacer Un poquito un poco más grande Que pueda resistir Nuestro daño Y a ver si lo tiramos al suelo A ver A este por ejemplo O le he dado al de atrás Y esto tío Es brutal Es la descarga que mete Es impresionante Mete muchísimo Muchísimo A ver Es un personaje Que el daño Le tiene por las nubes Os lo digo ya Es un personaje Que revienta Si os gusta hacer daño a distancia Este es vuestro personaje Sin lugar a dudas Este y el wizard Pero si os gusta el físico Este Es que no veas lo que mete Con el golpecito ese Pues está muy bien el ranger Yo nunca lo había jugado Lo he visto por ahí bastante Vamos a terminar de hacer esta quest Y vamos a ir luego Un poquito más adelante Porque quiero ver Algunas habilidades más Tampoco vamos a ver mucho más Simplemente quiero Que veáis como el sistema de juego Introducimos un poquito en él Vamos a ver los grandes Vaya hostia Mete esto Pero lo que más mete es esto Yo creo La S más la E Y pa 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 Me los como Me los como O sea Es que con eso te cruza todo Una hostia Una hostia Una hostia Otra hostia Otra hostia Son como 5 tiros Y los puedes tirar Cuando quieras O sea no se te gasta Fijaros No lo tienes que tirar rápido Uno Dos Tres Cuatro Casi mato a ese No lo he matado Si son como 5 tiros Luego descargarlos rápido Pues evidentemente Destruyes al tío O sea esto en PvP Tiene que ser La puta hostia Te da un Un mínimo de espacio El enemigo Y Que sueltas eso Y es que Le pones hasta arriba Está muy bien Está muy bien Mete muchísimo A ver si nos dan Los explosives shots Que son los disparos Estos que digo yo Que molan mucho Bueno Nos han dado Una armadura Vámonos Y vamos a ir Hacia Ahí Vamos Vamos Echamos el buffo De velocidad Que te da De esta quest El bicho este Pero si Creo que el golpe Es el evasive shot Que os digo yo Es para nivel 20 O por ahí Subiremos rápido A nivel 20 No tardaremos mucho En verlo Yo creo que con ver eso Ya os podéis hacer Una idea De lo que hace el ranger Porque el evasive shot Ese es muy Es muy importante Ese hay que verle Es una de las mejores habilidades Que tiene el personaje Están muy 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 chulas Ya veréis O sea es que Mete un salto Y con el salto Te llevas una ráfaga De hostias Que puedes flipar Eh Creo que vamos a ir Directamente a Deberíamos ir Directamente aquí Pero bueno Ya que estamos Vamos a hacer el boss ese Y vemos Como tardamos En reventarle Yo creo que va a ser Distantáneo Pero bueno Esta velocidad Tío Te la podían poner siempre Ya se ha gastado De todas maneras La ranger corre mucho De manera pasiva Ya lo veréis Corre muchísimo Vale Ahora te va a mandar A matar El muchachaco Ese gigante Ya sabéis En la playa Vamos para allá Pues me la voy a subir Gente Porque Os recomiendo Que la hagáis Vale Subiros una ranger Porque es de las mejores Junto con el wizard Para dejarla en bosses Vale Entonces Ya que quiero enseñar Todas las clases Pues he dicho Me voy a hacer la ranger Lo primero El wizard ya me lo he hecho Para poder Enseñaros El tema de los bosses Quiero pronto hacer un vídeo De wall bosses Y ese vídeo Pues Creo que va a ser mejor Si os lo enseño Con una ranger Con un wizard Para no morir tanto Porque los wall bosses Si eres melee Se muere muchísimo Y os recomiendo Hacer eso Os recomiendo Subiros una ranger Y un wizard Para dejarlos en bosses Entonces Como algún día Voy a hacer el vídeo De los bosses Que es muy importante Vale Los wall bosses Que salen en el juego Cada día salen Un par de ellos De cada uno Quiero decir O sea Tienen como una Cada uno de ellos Tiene unas 8 10 horas de cooldown Hay alguno que más Y se recomienda mucho Tener un personaje Como el ranger Por ejemplo Vamos a agarrar el disparo Y ahora Que podemos esquivar así Más o menos Y cada vez que nos dé Un poco de hueco Nos reventamos Cuidado Cuidado Que caes Tengo dos Vamos para atrás A casa Campeón Bien Os quiero enseñaros El evasive shot Pero no sé yo Si Toma No sé yo A que nivel lo da Voy a buscarlo Evasive explosive shot Algo si era Este creo que es A nivel 20 gente Mirad como es el golpe Das una vuelta Para adelante Para atrás Para donde sea Y boom Y metes un tiro Lo que pasa es que ahí No muestra el tiro A ver aquí ¿Por qué no muestra el tiro? Dios que guapo ¿No? Te puedes Puedes irte Oh que guapo Es como el ninja Puedes pegarle una hostia Y irte rodar de lado Si pero No está El tiro Creo que hay que subir Para que lo veáis Hay un tiro Después de hacer el evasive Que es una puta pasada Y lo que haces es Puleas un montón de bichos Vas a pillar Esto Los huevos de inventario Puleas un montón de bichos Gente Y Haces evasive shot Para que no te toquen Y tiras un montonazo De flechas Y revientas Pero es que revientas literal Bueno gente Hemos subido ya a nivel 20 Así que os puedo enseñar El explosive evasion shot Que se llama Que es justo Esto que veis aquí Lo que pasa es que Es un poco raro Porque es como un combo O sea Tú haces el Evasive explosion shot Pero si te dais cuenta En ningún momento Te dice Que Que puedes disparar O sea Que hace daño Hace el daño Porque realmente Lo que tú haces Es te acercas a un enemigo Y le haces lo que vais a ver ahora ¿Vale? Vamos el arco Eso es el evasive Evasion shot ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan bueno? ¿Y por qué quería enseñaroslo? Pues porque es con lo que vais a empezar a farmear Cuando seáis nivel 20 Con este personaje Al hacer esto Podéis también disparar en el aire Que es lo que no te pone en la habilidad Lo cual me parece extraño Pero puedes disparar siempre ¿Vale? Y puedes hacer todos los evasive shots Que quieras Cuando se pone en cooldown Lo que significa Es que no le vas a poder tirar al suelo ¿Vale? O sea Si tú lo quieres hacer otra vez No le vas a poder tirar al suelo Porque está en cooldown O no le vas a hacer el daño Pero si lo haces ahora Para el lado Por ejemplo Botón derecho ¿Vale? Para el lado Fijaros en la ráfaga de flechas Que tiramos Y eso es lo que no te sale Lo cual me parece raro Pero bueno Lo único que tenéis que hacer Es hacer el evasive shot Para atrás ¿Vale? O para el lado Botón derecho y a un lado Botón derecho y para atrás Y en el momento En el que estáis en el aire Click izquierdo Para disparar una flecha Ya está Y es una de las habilidades Que más vais a usar Para poder limpiar ¿Vale? Porque esto es una maravilla Para limpiar O sea Juntáis un montón de bits ¿Vale? Por ejemplo aquí Mirad Los traemos todos aquí Van a venir todos a reventarse la cara Pero ya hacen así ¡Pum! Hacen así ¡Pum! Hacen así ¡Pum! Y ya está limpia el pulmón Es una pasada Eso Sin nada de daño Recordad que me acabo de hacer este personaje Y que no le he metido absolutamente nada Ahí lo tenéis No tiene nada Nada No tiene nada mejorado Que lo normal cuando os hacéis un alter de estos Es que le metáis un arco así Tochete Un arma tochete Que lleves algo de AP ¿No? No como ahora yo Que voy to gitano Y llevo 14 de AP Pues este es el evasive Shot Que os comentaba Es bastante bueno Muy bueno Y tiene bueno Un montón de habilidades más El personaje Nos han dado este Te lo dejas como cargado ¡Pum! Y disparas una flecha Solo un target Pero hace muchísimo daño Es como si estuvieses snipeando ¿Vale? Es esta habilidad El Razor Wind Coges a un tío Vamos a ver Vamos a buscar uno Vamos abajo Que imagino que ya habrán salido Coges a un tío Es que es de nochar No se ve mucho Coges a un tío Y le snipeas para full Y luego también nos han dado las granadas ¿Vale? Que son como una especie de granadas Wheel of the Wind Haces shift más Q Y... No, esto no es Perdón Este Shift más Q Y haces eso Parecen granadas Pero son flechas Creo Las tiras así alrededor Entonces está guay Porque con eso Puedes juntar todo el pool ¿Vale? Y hacer lo que os he dicho yo El evasivo El explosivo Lo haces ahora Por ejemplo Lo haces ahora Lo haces ahora Y cuando está cerca del pool Pues tira Lo haces todo junto Y vas a Limpiarse un pool Easy, easy Entonces Lo bueno de ver el Ranger Es que limpia como tío Y luego tenemos el golpe este Que os decía yo Que es este Que estáis viendo aquí Que es a la E Se pone en posición de disparate Y pum 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 Solo da un tío Pero hace bastante daño Si lo quieres cancelar Le das para atrás ¿Vale? Y se vuelve Y se cancela Si no hasta que dispare 5 tiros Y bueno Lo suyo sería Coger un pool gente A partir de ahora A partir de nivel 20 Con el personaje Y hacer sin más Una golpe de estos Y una granada de estas Y ya está Ya han limpiado el pool ¿Vale? O sea Combinar lo que viene siendo El evasivo Explosión shot Con esto Con will of the wind ¿Vale? Ya está Eso sí Esto es el Ranger Más o menos A nivel bajo ¿Vale gente? Y vais a poder farmear Muchísimo Grindear Subir muy rápido A nivel alto Ya es otra historia Pero bueno Eso os lo enseñaré En un vídeo Algo más avanzado De momento Aquí se va a quedar El Ranger Lo que quiero que veáis Básicamente va a ser Un vídeo De como De como Eh Un acercamiento al Ranger Lo vamos a llamar Vamos a irnos a Heidel Pero sí Va a ser un acercamiento Al Ranger Gente Aquí lo tenéis Traeré más Traeré más Traeré más acercamientos A otras clases Ponedme en los comentarios Cual os gustaría ver Y os la comento Pero sobre todo Lo que voy a hacer También es Este Ranger Ir subiéndolo Porque ya sabéis Lo que os he comentado Que tengo intención De que Tengamos por ahí Este personaje En algún boss Es muy bueno Para bosses Pero bueno Ya os lo enseñaré Ya os lo enseñaré Cuando llegue el momento De hacer bosses Que haré un vídeo De bosses seguro Pero Lo que voy a hacer Ahora mismo Con el Ranger Es subirlo Y a medida que vaya avanzando Os voy a ir enseñando Pues yo que sé Algo intermedio Por ejemplo Lo siguiente que os quiero enseñar Del Ranger Es el combate a caballo Creo que os va a gustar mucho El combate a caballo Es una puta pasada Con el Ranger Hay muchos personajes Que pueden hacer combate a caballo Todos Pero uno es mejor Y otro es peor Y el Ranger Al ser un arquero Pues imaginaos La que puede liar Yo diría que es el mejor Con combate a caballo La Tamer También dicen que es buena El Wizard Pero bueno Ya lo iremos viendo Gente Espero que os haya gustado La verdad Y nos vemos en el siguiente vídeo Ya os digo Clases que os gustaría ver Un poquito así Pues un acercamiento Por así decirlo Para explicar un poco Cómo se juegan Cómo son Pues ponedmelo en los comentarios Y me pensaré A ver qué clases traeros La siguiente ¿De acuerdo? Hasta pronto Chao